Hola, ¿Bien y todo? Bien, me da muchísimo gusto poder platicar contigo por muchas cosas. Punto número uno, y no lo digo porque esté al aire contigo, la gente lo sabe. Realmente, desde que estabas en la academia, yo decía, tiene que ganar Dalú. Y hacía yo mis berriches y todo. Porque yo de verdad llegué a pensar, y te lo digo honestamente, que el talento no iba a triunfar. Me daba mucho miedo eso. Ay, muchas gracias, gracias. Gracias. Pues fíjate que, a ver, no sé, terminaste para decir algo. Sí, sí, tú adelante, este es tu espacio. No sé, o sea, mucha gente me dijo lo mismo, fíjate, y creo que es verdad, ¿no? O sea, creo que cuando ven a una chava como yo, que es segura y que siempre sabe hacia dónde va y sabe lo que quiere, pues la gente todavía, al menos en este país, es un poco difícil de aceptar a las chavas así, ¿sabes? Estabas tan, tan como empoderadas, ¿no? Por así decirlo. Entonces, sí, yo también tenía eso. Yo decía, bueno, pues perdí los duelos, este, igual y también pero esto. Pero, ¿sabes qué? A mí nunca me importó ganar ni perder. O sea, porque yo decía, pues yo solo quiero salir de aquí ya y hacer mi carrera, ¿sabes? Porque yo sabía que fuera lo que fuera iba a haber gente afuera esperándome, escuchando mi música. Exacto. Y yo te vi muy consciente desde el principio que entendiste que la verdadera batalla era afuera de la academia. Sí, no, pues es que, oye, estás hablando con, a diferencia de mis compañeros, yo ya tenía una carrera de ocho años, ¿sabes? O sea, no era una amateur que iba nomás a un reality a ver qué pasaba. O sea, yo ya tenía años picando piedras, sacando música original y no pasaba nada. Entonces, yo sabía que esto nada más era una plataforma, iba a tener que volver a salir del mundo, a seguir buscando y es lo que estoy haciendo ahorita todavía porque pues no se resuelve la vida. La gente cree que ganar la academia significa una disquera, significa que te paguen todo, que te hagan los discos, que te hagan los videos. Y la verdad es que no, sigues siendo un artista independiente, solamente que ahora te apoya una televisora. Exacto. ¿Y por qué crees, ahorita acabas de decir algo interesante, por qué crees que no pasó nada durante esos ocho años a nivel proyección fuerte? Porque así es la vida de un artista. O sea, cuando tú empiezas tu carrera y vienes de un pueblo como yo en Culiacán, obviamente es una ciudad bastante grande, pero yo le digo así a mi Culiacán, porque al final de cuentas si lo comparas con Ciudad de México, pues es como un pueblito, ¿no? Sí, claro. No hay oportunidad para los artistas como yo, no hay oportunidad para la música pop. Ahí lo que rifa, como bien dirían en mi tierra, es el regional. Entonces, pues para mí no había nunca una oportunidad buena, ¿sabes? Y si gente que se viene a vivir a México tiene años y años y años intentando y no pasa nada, o sea, ahí tienes el ejemplo de Mon Lafer, que pasaron 15 años para que ella triunfara con un sencillo, o sea, realmente 8 años es nada, ¿sabes? Siempre tienes que estar luchando para que la gente te haga caso, y pueden pasar 10 años y no pegar, y pueden pasar 20 y hasta entonces pegar con una canción. Yo tengo una duda, porque yo te veía en el escenario, y como dices tú, te veía empoderada, te veía con una, yo lo decía, una perfección al dar las notas, al cantar, al hacer lo que tú haces en el escenario, ¿cómo lo lograste con el tiempo? ¿Fue por clases? ¿Fue por disciplina? ¿Cómo fue? Pues mira, yo me preparé mucho esos años, o sea, bueno, creo que en academia sí me sirvió mucho la práctica, ¿no? Porque yo ya venía practicando mucho antes, tenía el callo de los bares, de los eventos privados, todo eso, entonces yo ya sabía cómo más o menos manejar lo que yo quería transmitir, pero quieras o no, pues el escenario de la academia sí te intimida, es un escenario gigante, donde te están viendo millones de personas cada domingo, esperando a que te equivoques, ¿sabes? Porque eso espera la gente, no es como, oí, o sea, le va a salir, le va a salir o no, va a alcanzar la nota o no, y pues sí es como que esa presión de tus maestros que te están juzgando, de que la gente te está viendo, de que luego que termines la canción te van a dar una crítica, eso es súper, o sea, la verdad es que es mucha presión, pero creo que yo trabajo muy bien bajo presión, entonces cuando yo sé que la gente está esperando a verme caer, menos caigo, ¿sabes? Yo en algunos momentos te vi sufrir mucho, ¿es real? O sea, es decir, mi percepción de que sí sufriste mucho la estadía en algunos momentos, esto es real, ¿no? No, no, sí, sí sufrí, sí, o sea, fíjate que también me han preguntado esto mis fans en live que hago, y siempre lo digo, creo que ahora lo digo más abiertamente porque ya no me importa, la verdad, al principio sí trataba de como tener más, no diría prudencia, pero ser un poco más cordial, y ahorita ya no me importa porque al final de cuentas es mi sentir y cada quien piensa, percibe las cosas de diferente manera y la verdad es que yo sí sufrí un montón dentro de la academia, fuera del proyecto, o sea, fuera de producción y fuera de mi, pues sí, de producción, yo amaba producción, o sea, amaba ir viernes, de viernes a domingo a foro, porque esos días eran mis días de respirar, ¿sabes? Porque lo que vendría siendo la academia y la casa, yo sufría, porque llegaba los lunes y mis maestros me hacían papilla y luego mis compañeros por otro lado, entonces mi único estapero en los días de foro donde veía a los jueces, donde veía a la producción, donde podía interactuar con los fans en foro, bueno, levemente, ¿no? Porque no nos dejaban mucho, pero sí, no es nada fingido, o sea, la gente a veces piensa, es que es un reality show, pero no, sí sufrí mucho y creo que no es tanto el proyecto, creo que fue la situación y las personas con las que me tocó compartir la casa, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Sientes que te manipularon y manipularon a tus compañeros en algún momento dentro de la academia? No, siento que nosotros mismos nos provocamos todo, ¿sabes? Creo que cada quien tenía bien claro lo que quería hacer y cuando, pues es que es difícil, o sea, por sí es bien difícil hacer amigos en la vida real, cuando tú puedes escoger con quién acercarme y con quién no. Ahora imagínate estar encerrada cuatro meses con personas que quizás nunca hubieran sido tus amigos si dependiera de ti, entonces, eso era más que nada, o sea, te están encerrando con personas que también tienen el deseo de ganar y que están haciendo todo lo posible por tumbar a todos para ganar ellos y para eso, es una competencia, creo que al final de cuentas la gente se lo olvida porque quizás hay momentos bonitos, hay amistades que nacen, por ejemplo, en la academia yo me llevé a mi mejor amigo, ¿no?, que es Jonas, pero fuera de ahí sí es como que te pones a pensar, oye, pues es que no, o sea, agarra la onda, es una competencia, no vas a ser amigo, todo el mundo va a hacer lo que pueda por ganar y al final eso provoca los roces y todo eso y no, o sea, yo no creo que la producción nos haya manipulado, sin embargo, nosotros nos buscamos esas experiencias. ¿Cómo has vivido que llevas meses de reto tras reto? Es decir, entras a la academia, cada domingo era un reto, cada cosa que la que te ibas enfrentando y sales de la academia ganando, pero viene el reto más fuerte que nos toca a nivel mundial, la pandemia. ¿Cómo fue esto? Porque había muchos planes, había muchas cosas, ¿qué tal este reto mayor? Sí, claro, mira, pues fíjate, te voy a contar, yo salgo de un encierro para entrar a otro, pero obviamente nada que ver, o sea, estoy con mi familia, tengo a mis fans, tengo redes sociales, o sea, y puedo informarme de todo lo que pasa y ayudar a la gente a inspirar y a inspirarme. Sí, entonces sí es muy difícil, ¿sabes? Porque me ha tocado a muchas personas cercanas a mí que han sido contagiadas y que han pasado y personas que hemos perdido, y al principio era mucho miedo, ¿sabes? Era mucho miedo, era mucha tristeza de todo lo que estaba pasando, pero esto, quién sabe cuándo se vaya a terminar, entonces creo que tampoco podemos seguir con miedo, porque el miedo hace que nos bajen las defensas y cuando se bajan las defensas no te entran las enfermedades. Entonces creo que hay que tener mucho cuidado, eso es lo que la gente no es consciente todavía, tenemos que tener muchísimo cuidado, yo tengo que trabajar, todo el mundo tiene que seguir trabajando para poder sobrevivir, entonces tenemos, o sea, hay gente que debe salir a la calle a ganarse la vida, ¿sabes? Y también nosotros los artistas, pues tenemos entrevistas o que estas cosas y eso, que no se pueden a veces hacer por teléfono, entonces tenemos que salir, pero hay que tener el cuidado, creo que por eso no han bajado los casos, no tanto por el hecho de que la gente se quede encerrada, sino porque la gente que sale no se cuida o se lo toma a la ligera, o sea, yo he visto gente que salgo de mi departamento y encuentro hasta 10 personas en el transcurso de 2 minutos en el carro sin mascarilla y eso se me hace una falta de respeto total. Por supuesto, te quiero preguntar, yo siento que te rompieron el corazón dentro de la academia, ¿ya lo reconstruiste? Sí, fíjate que justamente eso es parte del proceso porque adentro de la academia me rompieron el corazón y salgo y me lo vuelven a romper y creo que ya es parte de la vida, ¿sabes? Las experiencias sean buenas o sean malas, hay que tomarlas y agarrarlas y sacar lo mejor de ellas. Por ejemplo, yo hago canciones y eso les sirve no nada más a mi corazón, sino también a mis fans y a la gente que escucha mi música porque no soy la única a la que la han jugado, a la que le han mentido, a la que le han usado, a la que todo eso, ¿sabes? Por supuesto. Y mira, aquí tienen una pregunta, muchos de tus seguidores, sobre la josa, que si lograste la comunicación porque se veía que entablaron comunicación en redes. Sí, sí hablamos por mensaje privado, le mandé algunos temas y veremos qué pasa. Ella dice que todavía está viendo qué es lo que quiere grabar para su disco, entonces esperemos que alguno de mis temas entre y sea de su grado. Una de las dudas que hemos tenido durante todos estos meses, ¿qué pasó con esta cuestión de Gavito y Héctor Martínez, la compañía en la que se supone que los iban a representar a todos ustedes, pero en tu caso muy específico dijiste no? Sí, yo dije no, pero ¿sabes qué? Creo que la gente, quizás, es que nadie sabe la verdad, ¿sabes? Si no, es que yo no quise contarlo porque yo quería dejar en claro primero bien mi situación con mi hogar, ¿sabes? Que es azteca, o sea, yo no le debo nada a nadie más que azteca. Eso es lo único que sé y es lo que voy a saber todos los años, por siempre, ¿no? Porque gracias a ellos, mis fans, son lo que son ahorita y estamos todos juntos. Entonces, yo quería hablar primero con ellos y todo está bien, ¿sabes? Porque yo expresé mi sentir y les dije, yo quiero ser, yo soy una cantautora, no quiero ser, yo ya soy una cantautora. Antes de entrar a la academia yo ya sabía quién era y sabía dónde iba, entonces saliendo a la academia, obviamente que sigo sabiendo a dónde voy a ir y a dónde quiero ir, entonces creo que simplemente quería rodearme de las personas que entendían completamente lo que yo quería para mi carrera y lo que me hacía feliz a mí como mi esencia y que fuera todo orgánico. Entonces, lo mejor fue alejarme y seguir siendo independiente, pero obviamente con azteca y con ellos estoy increíble y de hecho, o sea, yo estoy súper agradecida con azteca, pero pues sí, tomé mi camino. ¿Y ellos cómo lo tomaron? Porque públicamente parecería que a lo mejor se llegaron a molestar, que es normal, suele ocurrir, a veces la gente quiere que hagamos lo que ellos quieren. Pues no sé, o sea, yo por ejemplo con Arturo tengo una muy buena relación porque él y yo hablamos después, o sea, mucho después, ya que yo ya estaba, ya habían pasado muchos meses de todo ese escándalo, él y yo y mi papá nos sentamos, hablamos y quedamos en buenos términos, de hecho nos ayudó en varios proyectos que yo tenía en el pasado y se portó muy lindo, y sigo en contacto con él y todo, pero ya la otra persona la verdad es que desconozco, no sé, no sé qué pasó y yo estoy enfocadísima en mi onda, así que no le presto atención a las cosas negativas. Perfecto, creo que eso queda, ahí queda muy claro. Cuéntame sobre Calimba, ¿habrá dueto? No sé, o sea, no puedo decir nada, porque ¿sabes qué he aprendido? He aprendido que si dicen las cosas, la energía negativa de la gente está muy cabrona, entonces hay que tener mucho cuidado cuando tienes un proyecto que realmente anhelas, no hay que decirlo, pero mira, el doble todavía no podría decirles nada, pero sí hay una sorpresa con él y yo, juntos, espero que pronto podamos anunciarlo. Eso está genial, a mí me va a estallar la cabeza, yo a mí me va a dar algo ese día, porque con tanto talento reunido, o sea, Calimba es un monstruo también en el escenario. Es un monstruo, sí, no, 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 es increíble, de hecho yo lo vi por primera vez cuando fui a ver que sujeito superestrella y no inventé, o sea, creo que su número es uno de los que más me gustaron, te lo juro, es un monstruo. A ver, cuéntame sobre tus sencillos exactamente, ¿cómo los has ido lanzando? ¿Cómo está la planeación? Porque he visto que han sido varios y es hasta para armar un EP, un disco completo, ¿cómo va a pasar esto? Claro, pues mira, fíjate que la idea es hacer un disco, no sé si voy a lanzar un EP o un disco, pero la verdad no estoy segura, pero por ejemplo lanzamos con Inquebrantable, luego fue Mecor Sola, luego fue Traviesa, y que a mí se todavía no está en plataformas digitales, porque, ¿sabes qué? No sé si a algunos otros servicios les ha pasado que tienen la versión final y al final la sacan por las prisas y por no quedar mal con los fans, y al final es como no es lo que tú esperabas, entonces yo dije, ¿sabes qué? Está el video ahí, qué padre y todo, que a la gente le haya gustado, pero a mí no me gustó, entonces voy a volver a grabar en el estudio la canción completa, y la volvemos a masterizar y todo, y entonces cuando ya diga yo, wow, me gusta, auditivamente la subo a plataformas digitales, entonces no se daba el momento porque, ¿sabes qué? O sea, pasó Traviesa y dije, ok, déjame enfocarme en la siguiente canción para como que, ¿cómo se dice? como de ser enviciarte, el sonido de Traviesa, entonces ahorita estoy promocionando mi cuarto sencillo que ya va a salir, no voy a decir, ¡ah! no sé, me voy a decir ahorita porque si lo digo ahorita hay muchos tiburones escuchándolo, entonces no sé cuándo va a salir, pero va a salir muy pronto, y ya está listo, ya tenemos listo todo el video, tenemos listo la música, tenemos listo, o sea, ya está listo nomás para ser lanzado, y ya muy pronto va a salir. Y vas a cumplir años el sábado, ¿verdad? ¡Ay, sí! Ya que me acordaba, o sea, te juro que mis tiburones están más al pendiente, todos los días me recuerdan, me llegan cientos de mensajes de que, dos días, un día, tres días, así. Eso está padrísimo, ¿pides algún deseo cada que cumples años? Es decir, no digo exactamente con la vela, sino pides algo que te llegue en esta nueva vuelta al sol. Y ¿sabes qué es lo que vengo pidiendo año tras año tras año? Pido salud para mí, para mi familia siempre, nunca puedo faltar eso, pero mi segundo deseo, o sea, que digo, nunca lo he cambiado durante los últimos ocho años de mi vida, y es éxito en mi carrera, éxito en mi carrera, y siempre lo voy a seguir pidiendo hasta que un día tenga un Grammy en mi reposa. Es que eres una mujer muy enfocada, ¿no? Enfocas mucho tu energía, sabes lo que quieres, y créeme que, aunque se escuche raro, la minoría de las personas en el mundo hacen eso. Entonces, yo creo que viene un éxito brutal, ¿eh? Ay, muchas gracias, ojalá Dios te oiga. Yo creo que, mira, sabes que yo tengo una filosofía muy cañona. Sí. La gente dice, ay no, ojalá que me llegue las oportunidades, el éxito, y no, ¿sabes qué? Yo siempre digo que me agarre el éxito trabajando y que me agarre las oportunidades buscándolas, no que me lleguen solas, ¿sabes? Claro. Porque creo que si me quedo sentada de brazos, nunca me va a llegar nada. ¿Cuántos artistas se quedaron esperando que su disquera hiciera algo por ellos? Porque, ¿sabes? Ahorita hoy en día tener disquera no significa absolutamente nada. Entonces, puedes tener una disquera, puedes estar firmado y te tienen ahí en el olvido, en un rincón, dándole prioridad a sus mejores artistas. Entonces, no, yo creo que voy a seguir trabajando y trabajando y trabajando, y que el éxito nos encuentre trabajando. Eso, esa actitud me encanta. Mira, aquí dice Rebeca, Rebeca Mesa, dice, Dalu, los tiburones, abriremos muchas puertas para que tu voz sea escuchada por todo el mundo. Tú sigue componiendo tan hermoso, dicen algunos de los comentarios. Sí, no me entiendo, o sea, para mí leer esos comentarios, o sea, mira, ve, ya se me quebró la voz. Anda muy sensible, o sea, no sé si es porque ya vea cumple veinticinco, no sé. Pero sí, o sea, me encanta, porque ellos no saben, o sea, se desvelan, hacen tendencia, y cuando se lo proponen lo logran, o sea, le mandaron mensaje a María José, y luego, o sea, no, 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 son increíbles, son unos monstruos, o sea, yo creo que no son tiburones, son megalodones. Sí, están cañones, mira, por ejemplo, Lalo Fer, que fue quien me dijo, tienes que entrevistar a Dalu, que ya te habían pedido muchísimo, y Lalo Fer te manda saludos, por supuesto, y es un cariño impresionante de cada fan. ¿Cómo? Es un cariño impresionante que estás recibiendo de todos tus fans. Sí, son muy intensos, me encantan, son como yo, fíjate. Exacto, yo siempre digo que los fans se parecen mucho a quien siguen, y en este caso son apasionados, enfocados, disciplinados, porque esa eres tú, ¿no? Sí, yo soy una persona muy intensa, y soy muy, o sea, ¿sabes qué? Justamente es algo que me ha dicho mi familia desde que yo salí de la academia, que han visto como una especie de, como un militar en mí, desde que salí de la academia. O sea, yo ya era disciplinada y ya era intensa en lo que yo quería lograr, pero ahora salí como que al máximo, ¿sabes? Porque siempre estoy queriendo darle más y más y más a la gente, no me gusta perderme por mucho tiempo, me gusta estar actualizada, me gusta que ellos sepan que estoy ahí para ellos, y que no soy un artista que se les va a perder durante semanas, porque eso no me gusta, o sea, un artista tiene que estar, es el trabajo de uno, ¿sabes? Es mantenerlos, darles material. Entonces siempre estoy tratando de buscar la manera de ser cercanos a ellos. Eso es maravilloso. A través de la pantalla ha estado apareciendo tus redes sociales para que la gente te siga. Dinos, por favor, ¿qué día lanzas el nuevo sencillo? Que la gente ya está esperándolo. No, es que ¿sabes qué? Si les digo, ok, mañana les voy a lanzar la sorpresa. Yo ya les había dicho que mañana viernes les iba a lanzar una sorpresa. Entonces yo mañana voy a lanzar la sorpresa. Pues es todo lo que puedo decir. Perfecto. Dalu, te mando un fuerte abrazo, un beso enorme. Te deseo todo el éxito del mundo. Te lo he deseado desde que te vi dentro de la academia. Y hoy fuera, por supuesto, lo deseo mucho más. Y aquí tienes un espacio. Esta es tu casa, ¿eh? Ay, muchas gracias, de verdad, para mí es un placer. O sea, tenía mucho tiempo sin dar una entrevista y siempre es súper relajante y poder hablar con personas y que las demás escuchen. Porque me hiciste muchas preguntas que nunca había contestado, ¿eh? Pero yo creo que todo su tiempo se va a ir contestando. Muchas gracias a ti por la entrevista. Gracias, un abrazo fuerte. Un abrazo. Gracias. Ahí la escucharon. Adalú, qué gusto escuchar a alguien. Y yo sabía, por eso también le pedí la entrevista, porque yo sabía que íbamos a escuchar a alguien muy honesto, Jesús. Alguien muy transparente. Y eso yo, al menos en este medio, siempre es lo que busco, siempre es lo que agradezco y está padrísimo, ¿no? Y muy divertida, ¿no? Muy espontánea, muy divertida. Las respuestas geniales que dan eso.